Yo no canto digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Todo tiempo en noche que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi más de una casa le voy a comprar Yo no canto digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Todo tiempo en noche que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi más de una casa le voy a comprar Con un pantaleta y me fue tan fino Eso fue que a mi me quieren bajar Pero tengo gente que no lo van a lograr Alguien me dijo que los dos son las que van a tirar Consejos de la vida que no voy a olvidar Todas esas mentes que solo hablan Hablen tranquilos porque a mi no me importa Yo no de felicidad voy a llegar Con todo esto a la soledad voy a abandonar Yo no canto digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Todo tiempo en noche que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi más de una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar Yo no canto digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Todo tiempo en noche que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi más de una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar Dice que yo nunca salgo al parque Porque estoy en mi casa haciendo arte Todo lo que hago lo hago de mi parte Yo manejo un flow tan cabrón Que todo eso gente quiere andar conmigo Y mientras más más pasa el tiempo Yo me lleno de más talento Sueno con un frario y poderme confiar Quiero ser mujer y poderme pasear Yo aunque me cueste yo sé que voy a llegar Yo no canto digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Todo tiempo en noche que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi más de una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar Pase Pase